¡Eso que a ti te gusta! ¡Eso que a ti te gusta! Bueno, señores y señores, mi primer invitado esta noche es una gran estrella del mundo del boxeo. Ganó 20 de sus combates, 20 de sus combates lo ganó en el primer asalto directamente. La leyenda dice que pegaba tan fuerte que noqueó un caballo de un piñazo. Ha sido campeón mundial de peso ligero, peso huelter, peso super huelter. Su nombre figura en el Salón de la Fama del Boxeo Mundial. Lo presento en verso. Es fuerte y ágil en su afán. ¡Es mi Dios, es mi Dios! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Bien, hombre. Me gustó tu enfermera, pero no es que lo malo que se le están saliendo los pies al bebé, loco. Sí, chicos, sí. Esa enfermera le gusta a todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, se le está saliendo. No te sientas raro por eso. No, no, está bien. Está un poco fea, pero se le va a comer. ¿Está fea la enfermera? Nada más que se le salían los pies, loco. Primera vez que hubo un bebé y con tres pies. ¿Tú sabes que nunca habíamos visto nadie sentada tan cómodo en ese asiento? Yo estoy como en mi casa, papá. Qué relajado tú eres, ¿eh? Qué hombre, qué rareza. Qué vida, mamá. Y de mejores lugares me han votado, ¿eh? De mejores lugares me han votado. Y el señor, cómo no. Oye, estás promocionando un evento sobre Panamá. ¿Cuál es el evento? Sí, mañana tenemos un evento que lo está haciendo el cónsul de Panamá. El cónsul de Panamá. No sé el lugar ahora mismo porque estoy fuera de él. Pero está el ninja. ¿Está Flex también? Está Flex, Ando Bum, entonces van a estar todos los bravos. Todos los bravos. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Promocionar Panamá, promocionar Panamá como país, como destino turístico. Correcto, correcto. Correcto, así mismo es. Y también el que le gusta, pues, le puede tomar un par de trompas en la cara de regalo ese día. Qué bonito. ¿Qué más quieres? Qué bonito. A ver, nuestro embajador, nuestro cónsul Tommy Guerra. Sí. Así que te espero aquí y espero todo el público. Oye, que vaya todo el mundo para allá. Que vaya, porque gracias, 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 no es yo. Oye, una pregunta. Esa leyenda de que tú le diste un piñazo a un caballo, ¿eso es verdad o mentira, chico? No, no, si fue verdad. Pero yo no lo noqueé, yo lo tumbé. Ah, no quedó noqueado el caballo. El caballo se recuperó y te pegó a ti o no? No, no, no. Pero, 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 pero es cierto. ¿Cómo se mide, cómo se mide? ¿Existe algún aparato que mide la pegada de los juiciliadores o eso solo es la cara del otro? Bueno. Sí. Para pegarle a una persona, para noquearlo, es lo más fácil. ¿Es fácil? Uy, o sea, no hay ningún problema. ¿Eso lo hace cualquiera? Eso cualquiera lo hace. Sí. Yo pensaba que era solo gente que estaba bien preparado para eso. No, no, no. Lo importante es saber pegar. Si tú no sabes pegar, está bien. Porque el tipo que no puso el pegante puede romper la cara. Pero el que sabe pegar, te puede matar, que no es lo mismo. Tú tienes, tienes seis coronas mundiales. Sí, correcto. ¿Y en las muelas? Eh, en las muelas tengo como cuatro, como cuatro. O sea, que seis más cuatro, diez. Oye, ¿tienes, tienes, tienes nostalgia de bolseo? No, para que tú veas que no, porque yo, bueno, yo estoy bien, porque tengo Ignacio en Panamá, ahí. Pero entre no solamente gente de plata, no entran a nadie. El que no tiene billete, no entra a mi Ignacio. Para que lo sepa. Ya. ¿Tú no es como eso de que vengan los pobres? No, no, no. La plata. Yo lo entreno a, mira, lo más malo es entrenar boxeadores. Ah, sí. Porque el boxeador, cuando se mete a boxeadores, es muy irresponsable. Entiendes, cuando ya tú vienes. Entonces, cuando tú le vas a decir, oye, ¿qué pipón tengo yo, eh? Vea, te presentaba. Él no me había visto por televisión. No es de televisión, tú sabes. Oye, bueno, ahora mismo nos dirán dónde es el evento, porque no lo sabemos. Te voy a presentar a una persona, tenemos una exclusiva mundial. Bueno, ahí está, sábado 7 de noviembre, no leo desde aquí dónde es, pero si me lo dicen al oído lo digo. ¿Cómo? Que está corto de vista. Ok, después lo dice aquí el cónsul. O lo diga Flex. Va a ser el sábado en Finnegan River. ¿Y dónde está eso? Oye, ve acá, ¿qué te pasa? Al lado del río Miami, en el plantón. Finnegan River, Finnegan River. In there, Finnegan River, apréndetelo, hermano. Finnegan River. ¿Qué te pasa, tío? ¿Pero cómo que aprendes el que vale tú? Bueno, pero tú no lo sabes de él, porque no llegas hasta allá. Y pipita llega hasta allá, ¿qué te pasa? Está bien que está corto, pero no corto de vista. ¿Tú sabes por qué no discuto contigo? ¿Por qué? Porque tengo miedo, pero si no discutía contigo. Ah, no, no, mira. Últimamente estoy regalón, te puedo regalar dos trompanas. No, no, no hace falta. Y de pesuña. No hace falta. Déjame, señor. Si tienes problemas conmigo, paga la de la guitarra. Ah, no, hombre, se va a quedar sin bajita la orquesta, loco. Bueno, no sé, no se toman para lo que suena. Yo tengo 18 pelés en la calle, 18 queos. 18 k. De cualquier peso, de arriba a abajo. Ya. Es si tú lo mismo leas a la guitarrita que al pianista. Cómelo a los homens, no me importa. Son un... Ey, pelea en la calle, cuando tú peleas con un tipo en la calle, con lo que tú sabes. Sí. Puta, tú vas a pelearlo con un jamón, loco. Ay, mi madre. Uy, jamón. Bueno, voy a presentarte. Tenemos una entrevista exclusiva. Quiero presentarte. Un hombre ha sido condenado a tres años de prisión. No por darnos un piñazo, sino por tener relaciones sexuales con un caballo. No jodas. Eh, sí. Me diga. El hombre se llama Rodel Beren y está esta noche aquí. Que pase para acá, por favor. Que pase para acá, Rodel Beren. Ay, qué locura. ¿Usted sabe hablar español, Rodel? Sí, sí. Alex, I got no money, I got no horse, I got no nothing. Ok, pero ¿sabe hablar español usted? Sí, solo un poco. Ok. Un poquito español. Un poquito español. Bueno, cuéntelo a todo el mundo aquí qué fue lo que sucedió exactamente. Let me tell you something, man. Yes. You know, I'm not a criminal, man. Usted no es un criminal. Todo el mundo monta el caballo por donde más le gusta el plan. Yo un día fui a ver my horse y lo vi muy triste y le pregunté, hey, what's up, baby? Porque tú, ¿por qué tú tenés la cara tan larga like this? Sí. Y él me dijo, estoy cansado de la paja. ¿Qué dijo ese? ¿Está cansado de la paja? Y yo, you know, yo, yeah, listen, listen, ese mismo día yo le hice, lo hice feliz. Y le di mucho placer, mucho love, ¿sabes lo que pasa? Ya, ya, ya. Entonces usted, usted ve normal tener relaciones sexuales con un caballo, lo ve como bien, ¿no? Sí, 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 sí. I'm not a Cláudio, I'm not a Cláudio. Yo me considero un caballero because me gustan los caballos. Claro. ¿Te acuerdas contigo? Claro. My horse y yo tenemos mucho en común. ¿Ah, sí? Él, él le gusta la hierba. Claro. A mí también me gusta. Y a mucha gente le gusta la hierba. But, 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 but the problem is, él se la come. Él se la come. Él se la come. Y esto es de la Mapu. No, man, I would say, arohanzas, yo no te lo podemos hablar mucho. Ok, pero le estoy preguntando nada más una cosita. Tú no vas a hablar por la boca, por la mano, sino con la boca. Pero esto me ayuda. Pero hay gente que opina, hay gente que opina que no se debería usar a los caballos para eso. Hay gente que opina, dice que usted es incorrecto, hay gente que opina eso. Y es, ¿para qué son? ¿Para qué son los caballos? Para ponerlos a trabajar como mulo, darle latigazo, noquearlo como hizo, como dijo, como hizo mamá Piedra. Mano, 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 mano Piedra, mano. I'm sorry, man, I'm sorry, I'm sorry. Mano Piedra, te noqueo un caballo, man. Yo le doy el no, man, no. No, no fue el caballo. Tú mismo, tú mismo, listen, listen to me, listen to me, Alex. Tú mismo, tú comes Cuban food. Sí, comía cubana, me gusta. Sí, sí. Tú has comido tazajo. El tazajo, me encanta, es muy rico. You know what, man, you know what, you are a killer, man. You are asesino, man. Bueno, yo soy un ser humano. Listen, 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 a China te critica, pero a mí, de mí todo el mundo habla en cada esquina. Esquina, esquina, esquina es la raza del caballo. Fusho, fusho. Por ser un hombre enamorado, de ser un hombre diferente. El amor no tiene edad, Alex, ni raza, ni sexo. Bueno, sexo sí. Ok, bueno, entonces, usted lo que quiere decir, que usted con ese caballo tiene una relación amorosa. Sí, 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 sí. La relación amorosa. ¿Usted lo ama? Yo, 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 yo quererme casar con él, vivir en un estable, porque, porque yo quería una relación estable. Con él, en el estado. ¿Y lo brote? Muy bonito. ¿Y cómo se comunica el caballo a usted? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se entiende? Eh, wey, nosotros nos llevamos muy bien. Aunque un día él molestarse conmiga, perdió los estribos, me dio una patada, y eché pura sangre. Pura sangre, claro, sí. Y entonces, él cometió una herradura. Un error, un error. Un error. ¿Una herradura? Una herradura. No puede ser error, una herradura, porque el caballo no piensa. ¿Quiere que esté la herradura? Una herradura, mira, mira, ahí es uno que sabe de caballo. No pasó nada, después nos dimos unos pases, ¿no? Unos pases, no. Un pa... ¿Cómo se dice eso? Hicimos las pases. All right, all right, all right. All right, all right. En fact, David, I'm sorry for my punishment. Bueno, muy bonito. ¿Desde cuándo le viene el amor? ¿Desde niño usted está en esta cosa del amor por los caballos? ¿Desde pequeñito? Let me tell you something. Sí. Te voy a hablar sin rodeo. Ok. Desde niño, man. Desde niño. Usted enamorado de caballos. Yo siempre iba a montar los caballitos de carrusel. Muy bonito. Además, esto me viene de familia, ¿no lo que I'm saying? Mi abuelo, listen, mi abuelo era policía montada de South Carolina. Ah, su abuelo? Yeah, yeah. I want to show you a photo. ¿Una foto? I got a photo, I got a photo. ¿Una foto, Ed? ¿Tienen la foto del abuelo? Let me see for that. Ok, this is my grandfather. This is Jackson, my grandfather, man. Yeah, yeah, yeah. Bueno, pues, oye, mira, de verdad que yo lo entiendo usted. Yo lo entiendo perfectamente. Es una persona open mind, así que... Así que... Y no sé, no sé si Mano Piedra también. Hey, Durán, let me tell you something. Let me tell you. Cuando yo salga de la casa, te voy a invitar a conocer unas ponies que son candelas. Qué sabroso. Una candela. A mí me encanta, me encanta. She got long hair. She got long hair. I like it, I like it. Big butt. This is my number one. Yeah, yeah. You're gonna call me. Go with me. Yo voy contigo de la prisión. Bueno, ok, lo que tiene que hacer es una cosa. El día 7 de noviembre, usted vaya al evento de Panamá. No puede faltar ahí un gaje. No, pero... Él habla, él habla a todo el mundo. Con el consul, con flex, con todo el mundo. Yo hablo por otro lado. El 7 de noviembre. Ok. El 7 de noviembre. Hey, look, this is for you, for that crap. Hombre, regala algo. When I'm married with the horse, I give it to her, and I need you, and you give it to me, this. Aunque me do the anillo, it's for you. Yeah. Yeah, go, man, yeah, go, man. Gracias, gracias. Un aplauso para el señor, un aplauso. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Thank you, thank you, thank you. Bye, 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 bye.